de la ciudad de Centroamérica. Volvemos con ustedes con más noticias de Centroamérica comentándoles sobre la visita del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, a Costa Rica donde sostuvo una reunión bilateral con el presidente Luis Guillermo Solís. Armando Gómez, el periodista, en estos momentos se tiene la información. Efectivamente, Gustavo, el encuentro bilateral que tuvieron tanto el presidente Luis Guillermo Solís, como su homólogo panameño, Juan Carlos Varela, trataron el tema de el puente de Ciczaola, el puente de Ciczaola ubicado en el Caribe de estos dos países, en la frontera caribeña entre estos dos países, y precisamente conocemos qué fue el acuerdo al que llegaron para la realización de este puente que permitirá el intercambio comercial entre Panamá y Costa Rica. Paralelamente a esto estamos buscando la forma para reubicar las instalaciones de las aduanas de un país y otro que tienen también que buscar una ubicación diferente mientras está en construcción. Creo que, no equivocarme, me parece que es un plazo de un año el que tienen los constructores, me parece, que es un año para terminar la construcción, que por lo tanto estará, estaría lista hacia el mes de mayo del año, del año próximo. Quiero señalar que esta es una obra mayor, es una obra que tiene un costo superior a los 15 millones de dólares, es una parte fundamental de un corredor turístico que se ha, para todos los efectos desarrollado entre el Caribe Sur de Costa Rica y el Caribe este de Panamá y esto significa que la obra una vez concluida permitirá con mucha facilidad los desplazamientos que hoy ya se realizan, pero que tienen algunos niveles de atrasos que sufren los visitantes por las condiciones del puente y por la condición de las fronteras. Pero además está todo el tema comercial, que obviamente es muy importante y que tiene que ver con esta agenda de la cual hemos dado razón hoy. Un tema que no se dejó de lado fue el tema de la migración y específicamente el flujo de migrantes venezolanos en América Central y precisamente conocemos las impresiones del mandatario panameño sobre este tema. Con respecto al tema de Venezuela, yo quiero ser bien franco, nosotros vimos que cuando se dio y se impuso una asamblea constituyente no reconocida por nuestro gobierno y por los gobiernos que son parte del Grupo Lima, prácticamente se dio un éxodo de casi más de 10.000, Panamá cuenta con una comunidad de 70.000 venezolanos aproximadamente, una comunidad productiva que ha venido en los últimos cinco años, siento que junto con Costa Rica son más de 100.000 venezolanos que pueden estar en nuestros países, pero después de la asamblea constituyente vimos un éxodo de casi 10.000 por mes, lo cual le ponía mucha presión a nuestra infraestructura pública y siendo alguna tuvimos que ir al sistema de visas estampadas. Si el gobierno de Venezuela insiste en unas elecciones donde no hay participación de los sectores de oposición, todo indica que eso puede crear otro éxodo como el que se dio con la asamblea constituyente ante una crisis que se va a profundizar, no solo una crisis diplomática, económica, sino social y humanitaria. O sea, ante ese sentido, lo conversamos un poco en la reunión, nuestros países ante el llamado Cacho Naciones Unidas, tendríamos que ver cómo manejar ese flujo adicional que se haría, pero tiene que haber un entendimiento que un país de cuatro millones como Panamá, o un país de cinco millones como Costa Rica, tampoco puede aceptar una cantidad ilimitada. Nosotros estaríamos dispuestos a considerar y evaluar, de darse esa situación, medidas humanitarias, porque al final tenemos que hacerlo de una forma responsable y lo discutimos esta mañana, pero en ese sentido tendría que verse también las capacidades de los países con su infraestructura pública para poder recibirlos, porque si uno va a recibir un migrante, tiene que dar acceso al sistema de educación pública, de salud y a la economía de un país, no recibirlos para que entonces sigan sufriendo las mismas penas que sufren en su país. Entonces, en ese sentido, sí, yo siento que tenemos que estar preparados para esperar de que el gobierno de Venezuela y el presidente Maduro recapaciten y que entiendan de que avanzar una elección sin participación de la oposición y sobre todo basado en una asamblea constituyente que no es reconocida por todos los países de la región, específicamente el Grupo de Lima, lo que llevaría a esto a profundizar una crisis que no es una crisis que han creado los países que queremos ayudar a resolverla, sino prácticamente se ha creado internacionalmente y que cada día avanza más a ser un tema más humanitario que un tema político económico. Así que Panamá estaría dispuesto a ver la situación, pero tenemos que ser claros de que teníamos nuestras limitaciones en la cantidad de personas que se pueden recibir. Sin duda alguna, interesante la posición del presidente Juan Carlos Varela en que hay un límite o un tope a la migración y sobre todo la preparación que se tiene que hacer a nivel de país para el afloramiento o por lo menos para poder recibir cordialmente a los migrantes, en este caso a los venezolanos, debido a la crisis que se vive en ese país neogranadino. Otro tema que se abordó en esta reunión fue el tema del narcotráfico y las iniciativas de seguridad que se están realizando en lo que los presidentes denominan el Triángulo Sur de Mesoamérica. Y bueno, conocemos sus impresiones sobre esta idea de seguridad en el Triángulo Sur. Hablamos específicamente de Panamá, hablamos de Costa Rica y de Colombia. Veamos qué fue lo que dijeron. Somos países que estamos desarrollando un concepto que se acuñó en Costa Rica, el ministro Mata ha estado insistiendo mucho en ello, el Triángulo Sur, una noción de seguridad que nos va a permitir construir entre Costa Rica, Panamá, Colombia y eventualmente Ecuador, una zona de paz y de control de seguridad en nuestras áreas fronterizas comunes, que en momentos en que estamos sufriendo los embates de un narcotráfico que ha aumentado su actividad en la región, resulta esencial para garantizar la tranquilidad de nuestras comunidades. En el tema de seguridad, Panamá y Costa Rica enfrentan los mismos retos, el aumento de la producción de drogas en los países del sur, que se está hasta triplicando, podríamos decir, el cultivo y la producción de drogas, que es el reto más importante que tenemos en materia de seguridad en ambos países y cómo con esta política y las operaciones conjuntas que estamos haciendo y el fortalecimiento de las capacidades de interdicción de Costa Rica y de Panamá y la colaboración con gobiernos como el de Colombia y Estados Unidos, nos van a permitir blindar nuestras fronteras, nuestros países y sobre todo nuestros barrios y nuestra juventud de este problema que es el narcotráfico, que sin duda alguna no solo amenaza a nuestros pueblos, sino también que busca acercarse a nuestras plataformas logísticas, a nuestros puertos, a nuestros aeropuertos y es un riesgo para nuestras economías y el desarrollo de la región. Finalmente, Gustavo y amigos televidentes, esta reunión bilateral que sostuvieron los presidentes en San José, Costa Rica, es la última reunión que tendrá Luis Guillermo Solís como presidente de la República con el mandatario panameño Juan Carlos Varela. Recordemos que Solís finaliza su periodo presidencial a finales de abril y en el caso de Juan Carlos Varela hasta el 2019. Gustavo, vuelvo con usted, que tiene más información al estudio principal. Bueno, y con esta información ponemos punto final en la presente entrega informativa de C24 Noticias, recordándoles que vamos a estar bien pendientes de todo lo que acontezca en el mundo y las reacciones de la reciente renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, además de todas las informaciones también pertinentes a la región centroamericana. A ustedes las gracias por informarse con nosotros, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!